¿Cómo se puede conservar, refrigerar y congelar sus productos? Vamos a congelar nuestros pescados. Acá tenemos una merluza que lo primero que vamos a hacer, nosotros ya la compramos, nos entregaron la merluza fileteada y la vamos a poner acá en papel absorbente nuestros dos filetes y la vamos a secar. La idea es poder absorber la mayor cantidad de agua del pescado para así cuando congelemos esta agua no se transforme en hielo. Entonces cuando una vez congelemos nuestro pescado podemos utilizarlo y esté de la mejor manera para poder cocinarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los vamos a envolver en papel film. La idea es cubrirlo completamente, que no quede ningún espacio donde el pescado esté en contacto directamente con el hielo. Vamos a poner nuestro primer filete. Le vamos a dar altas vueltas y lo vamos a cortar. Vamos a sellar los extremos acá y nuevamente vamos a dar otro sellado en la forma contraria para que las esquinas que recién doblamos también tengan un buen sellado y no entre ningún poco de aire frío y pueda arruinar la carne del pescado. Así, de esta manera. Vamos a hacer lo mismo con el otro filete. Y así de esta manera la podemos meter en la congeladora. Aquí lo vamos a guardar. ¿Y a qué temperatura tiene que estar congelado? A menos 18 grados. ¿Cómo vamos a ver cada uno en nuestra casa cuál está a menos 18 grados? Los refrigerados de la casa la mayoría traen unas estrellitas. Traen una o dos o tres estrellitas. Casi siempre traen tres y cada una significa que son menos 6 grados. Entonces tenemos 6, 12, 18. Y ahí corresponde que está a una temperatura bien adecuada. ¿Cuánto tiempo lo podemos congelar? Puede ser desde una semana hasta tres a seis meses. Y la idea es que siempre lo tengan congelado y separado en los plásticos. ¡Hasta luego!